¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Alimentos y Regiones, soy Carlos Velar. Estamos en Otamendi y vamos a hablar de papa como venimos haciendo desde hace ya muchos años, donde siempre podemos escuchar reflexiones de personajes importantes del sector de todo el país porque se convocan todos acá en la fiesta provincial de la papa. Este año nos llevamos una sorpresa porque hay una preocupación bastante, bastante intensa con respecto a la liberación de un evento de papa transgénica. Y la gran pregunta, la gran pregunta es, ¿quiénes son los beneficiarios de la investigación y los desarrollos? Evidentemente son los productores y las industrias que transforman esa mercadería, por supuesto los consumidores. En este caso se da la particularidad de que ni los consumidores, ni las industrias, ni los productores están contentos, es más, están hartamente preocupados por el tema. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de eso, de las curiosidades de este evento transgénico que se contradice con otras decisiones importantes, inteligentes, que ha llevado a cabo la Secretaría de Agricultura. Así que, bueno, sobre eso hablaremos en este programa que esperamos les parezca interesante. ¡Gracias! 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 Otra fiesta provincial de la papa, otro momento para el encuentro y también para ponerse al día sobre la evolución de este rico y dinámico sector papero. Es una fiesta que convoca a la región, productores y proveedores, entre los cuales estaba Gribalio, con quien tuvimos la oportunidad y el placer de conocer el cultivo de papa en Holanda, junto a productores argentinos. Esa fue una etapa de un gran paso para el sector. Especialistas hicieron un diagnóstico de perspectivas de la situación presente y Gastón Vianni nos hace una reflexión del camino andado. La verdad que estamos muy orgullosos de lo que se viene logrando, porque en el caso en particular de la Mesa Provincial de la Papa, surge alrededor de hace dos años y medio, tres, surgió por una iniciativa del sector de los productores de papa semilla, por una inquietud particular en términos de mejorar la calidad sanitaria en la zona de producción diferenciada de papa semilla. Y ahí surge un poco este interés en formar una mesa interdisciplinaria, una mesa en la que participan distintas instituciones para resolver los problemas desde diferentes puntos de vista. Y ahí surge sólidamente lo que es la Mesa Provincial de la Papa y en paralelo surge esa misma iniciativa en lo que es la provincia de Córdoba y Tucumán. Y el sector de papa, las problemáticas son muy similares a lo largo y a lo ancho del país, con lo cual inmediatamente empezamos a comunicarnos con las mesas provinciales de otras provincias y a trabajar en conjunto, de modo tal que ya se está pensando en gestar lo que es una mesa nacional del cultivo de papa, como viene surgiendo en otras producciones regionales. Lo cual para nosotros es muy interesante porque nos permite potenciar a lo largo y a lo ancho del país lo que es el cultivo de papa en nuestra región, que es muy importante. La papa tiene tres destinos principales, que son el mercado fresco, la industria de papas en distintas formas y la producción y exportación de semilla, que es un reto dado que implica un estándar de calidad muy elevado para despertar confianza en los países. Juan Pérsico, presidente de la Asociación de Productores de Papa Semilla de la Provincia de Buenos Aires, nos comenta. Interpreto que en general las condiciones recientes de los últimos diez meses, digamos, de alguna forma mejoran la competitividad. Obviamente nos transformamos a raíz de un cambio más realista. en ser más competitivos, podemos en una igual paridad a otros países estar ofreciendo nuestra mercadería. Creemos que eso va camino a obtener algunos logros, a mejorar la penetración en los mercados que ya estamos, en generar nuevos mercados, en desarrollarlos, vemos con optimismo que se puedan mantener niveles de paridad realistas, no decimos altos, porque no es la idea, pero tampoco los atrasos cambiarios han terminado demostrando que hemos progresado con ellos. Por lo tanto, de ahí que estamos a favor de esta cuestión. Por otro lado, la industria ha sido un motor potente para el crecimiento del sector y Farm Frights tenía importantes inversiones en marcha. El plan de ampliación no murió, el plan de ampliación sigue vigente, estamos esperando que nos den la certeza de que los servicios en el parque industrial van a estar en tiempo y forma, principalmente el gas, a través del gasoducto de la costa y lógicamente esperando un poquito de estabilidad para poder avanzar con un proyecto que no deja de ser un proyecto de 100 millones de dólares para una Argentina que se puso muy volátil y que hasta no tener algún par de meses de estabilidad vamos a tenerlo, como uno dice, latente. Nosotros exportamos el 75% de lo que producimos, el otro 25% es para el mercado local a través de marcas propias y terceras marcas. Lógicamente hoy el mercado, el precio de la exportación está acompañando un poquito más por la propia devaluación y porque la cosecha en Europa no fue muy buena entonces nos viene acompañando un poco más y nos ayuda a mejorar nuestros resultados que los últimos dos años fueron muy malos. La reunión se llevó como siempre en un clima de camaradería y diversos temas se fueron planteando pero lo que acaparó la atención general y movilizó las opiniones hacia un consenso fue la discusión acerca de la aprobación del uso de la papa transgénica llamada Spunta Ticar en agosto pasado. Ese evento fue desarrollado por el INGEVI, Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular dependiente del CONICET. Un hecho curioso es que ese acontecimiento no generó ningún festejo, ninguno, en la industria, ni en los productores, ni en los consumidores, ni en los exportadores de semilla. Es como si el universo papero no hubiera existido o peor aún, aún sabiendo que existe, haberlo excluido y realizar un festejo íntimo entre el laboratorio y la cúpula de la Secretaría de Agricultura de la Nación. Ni los gobiernos de Córdoba, ni Tucumán, ni Buenos Aires comparten esta decisión. Todo el circuito quedó envuelto en un mar de dudas. Aquí en la Argentina, evidentemente, esto ya se venía trabajando desde hace varios años y en determinado momento se dio la autorización con el gobierno anterior de que se siguiera desarrollando el evento. Cuando sucede esto, empezamos las inquietudes que en el caso de FENAP que planteaban los productores de distintas zonas y es que bueno, nos empezamos a interiorizar un poco del tema como era hicimos los pedidos pertinentes para que estuviéramos de acuerdo que se consultara a la parte de la industria, a la parte de comercio y la parte de productores en su momento porque teníamos conocimiento de lo que se había hecho en el mundo y no sabía que existían las papas transgénicas pero no se había llevado a la práctica. Y a su vez teníamos la inquietud que nos plantearon en aquel momento porque la parte de la industria exportan las papas, el caso de Brasil el transgénico era cuestionado. O sea, en el caso de los consumidores de Papal ya a veces la fábrica McKay, Frank Fried o las otras que exportan estaba cuestionado el tema transgénico. Por eso que pedimos que se hicieran todas esas averiguaciones y cuando antes de que saliera el evento aprobado nos llamaron del Ministerio de Agricultura y nos dijeron que se iba a aprobar que estaban todas las cosas hechas todas las inquietudes que le habíamos planteado y bueno, en el caso yo como presidente de la Federación de Conmomento me lo di, lo di por satisfecho porque bueno no íbamos a tener ningún problema pero lamentablemente cuando se forma la mesa provincial de la papa básicamente del sudeste las inquietudes que habíamos planteado en el momento vuelven a surgir ¿por qué vuelven a surgir? porque bueno, la industria nos informa o le informa, mejor dicho, a la papa provincial de que ellos no habían sido consultados y creían que se iban a encontrar con dificultades a futuro para su comercialización. Desde la producción se tomó la resolución con un prudencial asombro por el desarrollo de los acontecimientos Otro de los temas en los cuales estamos trabajando que es un tema que viene desde hace tiempo pero ahora tuvimos que ponernos a trabajar casi en tiempo completo sé que tiene que ver con la papa transgénica desde hace un tiempo a esta parte hay algunos eventos transgénicos que quieren incorporarse a nuestro sistema productivo en el cultivo de papa y bueno, desde la mesa provincial de papa lo que venimos haciendo es interiorizarnos en el tema analizar los pros y los contras de este nuevo evento transgénico no solamente de este puntual que se está dando ahora sino en general todos los eventos que se vienen dando y que pueden llegar a aparecer en el cultivo de papa y que implicancias puede llegar a tener en el sector y bueno, mañana vamos a estar debatiendo respecto a ese tema juntos vienen representantes de las provincias de Tucumán, de Córdoba y de aquí de la provincia de Buenos Aires y estaremos compartiendo y debatiendo ideas entre no solamente productores sino instituciones públicas, privadas el gobierno provincial, municipal y nacional La mesa se reunió tal cual y lo primero que se presentó fue una carta del ingeniero Marcos Blanda secretario de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba como organismo público integrante de la mesa provincial quien no pudo asistir y que entre otros puntos resaltaba esta mesa de la papa estima que el ingreso de este material vegetativo transgénico puede dañar la comercialización o el ingreso a mercados de la producción la mesa reconoce y promueve todo el avance tecnológico como este que nos ocupa tendiente a mejorar y hacer cada vez más sustentable nuestra producción pero lamentablemente en este caso considera que no están dadas las condiciones del mercado para su utilización y podría afectar severamente y a corto plazo toda la cadena de la papa al ser la variedad punta la más cultivada y comercializada en el país Más adelante ratifica la postura en línea con los gobiernos de Buenos Aires y Tucumán alimentos y regiones constató personalmente además que las principales industrias es decir Pépsico McCain Farnfried Simplot no están en favor de este evento desde Tucumán la mesa provincial de productores de papa también se expresa Indudablemente que la semilla tiene una complejidad que va más allá de un virus en particular están los hongos las bacterias y están los otros virus que este evento no controla de manera que de ninguna manera creemos que es una solución para la actividad de la semilla es un evento que podrá tener alguna pequeña conveniencia respecto del que actualmente usamos pero nosotros lo que visualizamos es un problema comercial en el corto plazo y un problema que tiene que ver con el manejo de las papas espontáneas del manejo en donde después va a ser muy difícil para la industria identificar las mezclas entonces no creemos que sea conveniente que se generalice el evento no lo va a solucionar un problema que tengamos venimos hace 30 años produciendo papas y manejando un plan nacional de semillas sustentable en el tiempo con empresas que invierten mucho en esto no nos soluciona ningún problema el PBI no es un problema para la actividad nosotros tenemos digamos una serie de problemas sanitarios que tratamos de resolver y en los que se está trabajando pero estamos convencidos de que nosotros tenemos que tener una visión general del negocio que beneficie a la cadena y no creemos que esta sea la solución para los problemas de la actividad perfecto y no creemos la solución las cosas Desde alimentos y regiones conocemos a la estación experimental agropecuaria Obispo Colombres y la solvencia que ello implica, por ello su opinión es muy valorada. Creo que el paquete tecnológico que el productor va a tener que utilizar va a ser casi similar al que ya utiliza, porque el productor no puede descuidar el otro grupo de virus que no va a verse afectado por este evento. O sea que la tecnología, el paquete tecnológico de manejo fitosanitario del productor no va a variar, básicamente sus costos van a seguir siendo los mismos. Un costo colateral que puede tener esta tecnología podría ser que haya escapes de este evento a través de las papas espontáneas, porque es un tema muy complicado de manejarlo en las rotaciones de los lotes. La papa tiene una extraordinaria habilidad para sobrevivir en los lotes durante el periodo en el que no está el cultivo. Y bueno, es muy factible que haya escapes de este evento a través de mezclas con papas espontáneas. Y además, Ramiro agrega un riesgo sobre una de las supuestas bondades que se presenta para esta papa transgénica. Nadie conoce tan bien como el productor de papa la importancia que tiene el manejo de la semilla, teniendo en cuenta que la papa es un cultivo agámico que va a partir de las sucesivas generaciones va acumulando enfermedades. Por eso es que se ha desarrollado toda esa costosa tecnología que hoy usa el productor papero y en otros cultivos también como la caña de azúcar, en la cual todos los años deben limpiar materiales a través de la técnica del cultivo de meristema y la posterior micropropagación de esos materiales testeados como sano. ¿Por qué? Porque todas las agámicas van acumulando enfermedades a través de los años. Como dijimos al comienzo, Juan Pérsico exporta semillas a diversos países para cultivos que serán utilizados por la industria en diferentes procesos. Estando claro, el reparo que este sector industrial pone frente a la papa transgénica, expone su punto de vista. Los mercados en general son exigentes en cuanto a que no existan transgénesis en papa que están importando. De hecho, la mayor parte de los países nos exigen una declaración de la cual tenemos que decirlo en forma clara y fiaciente. Por lo tanto, cualquier presencia de papa modificada seguramente perturbaría la penetración. En principio, de la variedad específica a la cual se refirió esta transgénesis que está hablando, que se espunta, pero también se tiene presente que técnicamente he demostrado que podrían existir algunos factores de contaminación. Por lo tanto, en general, los países pondrían reparos y creo que tendría que ser tomado con mucha precaución. Es extremadamente sensible los mercados del mundo a esto. Y no hay más que ver todos los devenires que han tenido la papa modificada en otros países del mundo, en los cuales, después de algunos años de haber sido lanzadas de alguna forma parcial, después fueron retiradas. En donde países vemos papas que tienen un, yo diría, un correcto direccionamiento, porque son transgénesis enfocadas a mejorar la calidad alimentaria del consumidor o porque tienen precisamente atributos como para evitar algún tipo de problemáticas. Y aún así, aún habiendo obtenido alguna aprobación, los países que lideran las transformaciones genéticas de papa, los mismos precursores de estos eventos, no lo han lanzado todavía al mercado. Cuando fue lanzada una en Europa, que fue una papa de tipo almidonífera, que fue tan comentada el tema de Anflora, de la misma forma vimos como después, de alguna forma, se retiró, se dio marcha atrás. Por lo tanto, eso está mostrando que la conducta en general, respecto a esto en papa, es particularmente previsora de la no transformación. Eduardo Soto es el director de Agricultura de la provincia de Buenos Aires y dentro de varias observaciones destaca los riesgos que se echarían al mercado al tratarse de una papa tan difundida. Yo reconozco que, bueno, hay que evaluar qué impacto puede tener porque tal vez podamos tener el mecanismo, pero vamos a terminar generando dos negocios muy separados que no van a poder operar de buffer el uno con el otro. Porque si hay una sobrepromisión de espunta y la espunta no puede ser absorbida por la industria, por el problema de la presencia transgénica, aunque consigamos hacer esa diferenciación, bueno, yo puedo tener un problema porque entonces ya ese beneficio de la industria con capacidad de exportar siempre ofició de algún modo un poco de buffer respecto de los niveles de producción acá. Si yo no puedo exportar el año que haya sobreproducción, el único destino de eso es para consumo. Entonces, algo que yo dije en la presentación, ¿qué es lo que hace falta? Que seamos objetivos profesionales y que brindemos toda la información necesaria para que los distintos actores dispongan de esa información profesional y objetiva para tomar las decisiones. Exactamente ese fue el camino que no tomó la Secretaría de Agricultura al autorizar ese evento, desconociendo la opinión del sector amplio y su cadena papera. Ana Escarra es directora de Diagnósticos Vegetales y referente del sector desde hace décadas, impulsando la calidad del cultivo a través de la sanidad de la semilla y también pone esto en duda. Lo primero que me parece que hay que rescatar y hay que desarrollar como conocimiento generalizado es que la aparición en el país de desarrollos tecnológicos tiene ya varias décadas y ha puesto al sector y a la cadena de papas en una situación sumamente con un futuro y un potencial de crecimiento muy alto. La producción de semillas nacional tiene ya muchos años, se ha estabilizado, tenemos datos constantes en los últimos 15 años de éxitos en la producción de semillas. La cantidad de variedades que se han introducido han aportado un desarrollo de tecnología muy grande como también los desarrollos de equipamiento, de conocimientos en la fisiología del cultivo y todos los aportes tecnológicos que aporta la industria desde sus conocimientos que han sido aplicados por el sector. De manera que esta aparición de un evento transgénico habría que mirarlo desde la oportunidad. ¿Es oportuno una difusión de un elemento transgénico en un país que tiene un potencial exportador muy alto, que está ya en su etapa de firme crecimiento? Yo creo que no, yo creo que si el mundo no quiere comer papas. Fritas provenientes de zonas donde se desarrollan eventos transgénicos, la Argentina debería ser muy prudente en esa mirada. Ojalá se demuestre coherencia entre lo que se declama sobre el valor de la cadena productiva, sobre el valor agregado, sobre salir al mundo a competir y a exportar. Saber reconocer errores hace al crecimiento y a la maduración del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!